Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Buenale Mariachi Juve Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Buenale Mariachi Juvenil de Colombia Bueno para todas las mamitas acá presentes de parte de sus hijos con muchísimo cariño el Mariachi Juvenil de Colombia quiere compartirles bonitas canciones para conmemorar un día especial para las mamitas vamos a ubicarnos acá adentro muchachos para comenzar con buena música y bonitas canciones para todos ustedes así suena este primer tema con las ciencias de su tiempo y con las ciencias de su tiempo y con las ciencias de su tiempo y con las ciencias de su tiempo para que la gran madre yo no necesito que salga de este mar es una gran cultura y que se canta traigo el centro y no nos vemos en el próximo Y quita, linda, por favor, habla la puta Para que escuche lo que dice el vacío Y no es posible que su regla no se quita Que su cariño no limita y no da fe Que su consejo es firme, sabe estar rica Y no es simple, linda, querida Despiértese En mañana, en ese tiempo, amor de mi sardo Y de mis alegrías, no necesito Y de ese mes de baño, yo quiero demostrar Mi amor, todos los días Mabelitos con amor y perfumados de alegría En tu corazón es firme, por mi la madrecita mía Y son rojos como el sol que avisa en letanía Pero son como el cristal, dichosa madre de mi país Mabelitos con amor y perfumados de alegría Bueno, y seguimos de hermosas canciones para todos ustedes Porque ustedes se celebran solamente un día Un mes, ustedes se celebran todo el año, todos los días Seguimos con esta hermosa canción titulada A ver sus animales Del maestro Julio Jaramillo, ustedes menciona Con nuestro María Chico de Colombia Muchachos Muchachos La succión titulada Y en la escritura de la escuela Que abraza con amor y amor Mabelitos con amor Mabelitos con amor El maestro de la escuela Su madre es pequeñita igual que una violenta La dulce está en su alma En tanto canada Dios Es dueña de mis ojos Que no se puede cobrar Pero es la unza de mi madre Te nos inspira a Dios Qué linda que es mi madre Que suerte es tener que muchos nos verán Feliz en el hogar Y la canción es un ser humano y un ser humano Mi madre es una rosa de métalos sacados Que guarda su margen muy junto al corazón Viviendo en la canción, señoría del suelo Con el alma encendida, mi madre te nació Mi madre es como un cromo de mágica paleta Canción de la hipernura de todo, ay, el suelo Es dueña de mis sueños, que no se recuerda Con el alma encendida, mi madre me los inspira Dios Que linda que es mi madre, lo que suerte es tener Lo que dichoso es verdad, feliz en el hogar Que bonito cantan, ese aplauso de ustedes, sí señor Bueno, y seguimos en Canciones Bonitas Vamos a ver este lindo tema Esperando que lo puedan disfrutar muchísimo A la sombra de mamá Es el nombre de esa canción Que se escucha bonito, muchachos Con el alma encendida, mi madre me los inspira Haciéndome la compañía También andando al rancho Y se le siguen tanto más cerca Y sus sonidos se agarran Ahora me vuelvo a la nueva estrella Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro del rancho Como es tan viva si quiera Con su sombra me alcanza Como bendición mi vida Es el nombre de la cuarta Que viva en el hogar La sombra en el árbol Es el nombre de la ciudad Y su sonido Que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera Que viva dentro del rancho Como esta vida siquiera Te diré el día a la madre Muchas bendiciones Y lo adoro ¡Fuera! Ya lo que sí me lo hagan Para mi mami Miriam Tanto la extrañamos Mi mami Miriam ¡Fuera! 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 Bueno y seguimos en Canciones Bonitas Continuamos con esta hermosa canción Para todos ustedes Titulada Regalo de un hijo A mi madre me está canto Hoy que estamos tan heridas Hoy por ser día de tus años Fuerte tan herida Madre mía Hoy por ser día de tus años Yo te canto Amorita De nuestra canción Y un poco de la que yo te ves Madrecita de mi vida Consuelo con mis dolores Madrecita de mi vida Consuelo con mis dolores Madrecita de mi vida Yo te doy mi corazón Y te pido una bolsita Que me traes Un buen mis dolores Y te pido una bolsita Que me traes Un buen mis dolores Sonido Madrecita de mi vida Soy un buen mis dolores Y te pido una bolsita Pero si tengo a mi madre Y con ella no hay pobreza Pero si tengo ánimo a mí, que me dio a mi corazón. Manosita de mi vida, yo te doy mi corazón. Me pido, manosita, que me veas, me piso. Me pido, manosita, que me pido, manosita, que me pido, manosita, que me pido. Qué bonito, qué bonito, ese aplauso, ese sabor. Me pido, manosita, que me pido, manosita, que me pido, manosita, que me pido. Me pido, manosita, que me pido, manosita, que me pido, manosita, que me pido. Por haberte conocido, por haberte conocido. Hoy gracias al cielo, que me encuentro las estrellas. Me pido, manosita, que me pido, manosita, que me pido. Me pido, manosita, que me pido, manosita, que me pido. Me pido, manosita, que me pido. Me pido, manosita, que me pido, manosita, que me pido. ¿Por qué Chabela? ¿También? ¿Calza? Bueno, vamos a repetirlos, escucha un poquito Ay, Isabel Ay, Isabel Ay, Isabel, Isabel, Isabel Es el nombre que nos llegamos Bueno, no, mucha atención porque vamos por el zapateo El zapateo mexicano del mariachi, juvenil de Colombia Así que ya que estemos listos, así que vamos Manachín, juvenil de Colombia Ay, Manachín, juvenil de Colombia Bueno, voy a necesitar yo cinco damas que pasen adelante porque es parte del show A ver Aquí es la primera Venga por acá la segunda La tercera Faltan dos Faltan dos, faltan dos Acompáñenlo por acá No, no, no Falta una Pero no salto más acá, nada más Cada uno de ustedes Atención, eh Cada uno de ustedes va a poder un músico, un mariachi Me causamos de gusto Cómodo de la cintura, no lo vayan soltándonos Háganlo rapidito porque le dejan en más suelo Aprovechen que su zapateo se viene por acá conmigo Y ya que seamos listos, decimos Y ya que seamos listos, decimos Ay, 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 ay. 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 Bueno, vamos con ese tema. Por el amor a mi madre es el hombre de esa relación. Va acompañadita, suena sabroso. Por el amor a mi madre es el hombre de esa relación. Y aunque me digan, ay, 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 ay. Mi madrecita canto, me dice que ya no doy La vida se está acabando y tengo que me abandone Las monedas de mi hijo Adiós, mi hija, mi hija 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 Adiós, mi hija Se me destroza mi corazón en mil pedazos Me siento solo como una copa en el aire, el que me sigue con la vida de este mundo Y ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba visitando de placeres, habías pensado en que una madera primero Y hoy que no sigo en la ciudad de mi padre, es que una madre no se compra con dinero Las bendiciones y el cariño de mi padre, que son de arriba son las lágrimas que lloro Pero es el último que ya la lloro tarde Gracias, un aplauso, sí señor Bueno, así se despide su mariachi juvenil de Colombia Así es un inmenso placer para nosotros el poder compartir con todos ustedes en esta ocasión tan especial Mucha felicidad, mucho éxito, pasenla rico Y es una próxima oportunidad para todos Muchas gracias